hola amigos buenos días un poco tarde ya son las 10 y 52 minutos del 28 de noviembre de 2000 23 estamos a martes y como ya sabéis todos los que seguís este canal el próximo domingo vamos a correr el maratón de valencia estamos acabamos de salir del polisportivo les pereles del gimnasio de hacer una hora y 45 minutos de gimnasia de fortalecimiento total pero se midura se midura ahora hablamos de esto porque hoy vamos a hablar de hoy vamos a hablar de la fuerza hoy vamos a hablar de la gimnasia de fortalecimiento pero antes vamos a meternos en el coche y que me caigo bueno mirad que mochila me he comprado que bolsa mejor dicho en bolsa del corredor me he comprado para estrenarla el próximo domingo en el maratón de valencia y del decalón me la compré el otro día 15 euros 15 euros de bolsa con sus dos departamentos laterales para poner allí zapatillas y el tema de la ducha y luego 55 litros caben es bastante la dejamos ahí la dejamos ahí y ponemos la cámara aquí y y grabamos este vídeo a ver que se queda la cámara aquí bien fija y bien bien para que no se caiga cuando cerremos la puerta bueno ya estamos tranquilos mare megua dejemos aquí la llave puesta bueno lo dicho acabamos de hacer exactamente me gusta decir las cosas una hora 50 hemos hecho una hora 50 d de gimnasia dura y bueno la verdad es que no ha sido muy dura ha sido una gimnasia total de todo cuerpo centrándonos básicamente 45 minutos 50 minutos en abdominales y lumbares y luego la hora restante ha sido para hacer un como un fortalecimiento tonificación general de todos los músculos del cuerpo las piernas todos los músculos que hacemos cuando hacemos la gimnasia de fortalecimiento dura que os dejo aquí arriba todo pero con un peso dijéramos mínimo y con unas repeticiones lo suficiente para tonificar pues unas 10 12 15 repeticiones no más y un peso que no me dejara cansancio en las piernas solo que me dejara pues qué tonificación vale de eso se ha tratado esta gimnasia porque evidentemente el domingo vamos a correr un maratón entonces no se trata de cargar las piernas ni cansarlas se trata de simplemente que el músculo esté tonificado vale pero dicho esto que es lo que acabamos de hacer ahora y no tiene mucho misterio sí que me gustaría dedicar este este vídeo que es el último vídeo de fuerza dijéramos o de gimnasia de fortalecimiento para maratón bueno como lo quieras llamar día de gimnasio vale podemos ponerle el nombre que queramos pero al final viene a ser lo mismo es el día en el que hacemos la fuerza el día de que no corremos sólo soltamos un poquillo al terminar el entrenamiento unos 20 minutitos para que el músculo pierda la tensión vale y hacemos la fuerza que es imprescindible por lo menos en mi método de entrenamiento es imprescindible la fuerza entonces haciendo un pequeño resumen de todo lo que ha sido estos dos años de vídeos y concretamente esta última preparación del maratón comparándola un poco con las otras preparaciones de maratón que hemos hecho de la del año pasado de valencia y la de el año pasado también de rotterdam vale que son los dos maratones que habéis visto en este canal que hemos preparado pues un poquito un poquito sí que hemos trabajado en este caso más la fuerza que en esas dos otras maratones sobre todo sobre todo en la del maratón de rotterdam que pudisteis ver aquí y aquí os dejo cuando terminamos el maratón hicimos dos horas 30 43 creo que hicimos exactamente dos horas 30 43 en este vídeo que yo grabo por las calles de rotterdam y yéndome a la estación lo digo claramente que durante la carrera durante la carrera y esto es la enseñanza de este vídeo cuando yo iba por el kilómetro 35 más o menos yo tenía energías tenía energías había tomado mis geles morten tenía energías de tenía ritmo tenía ritmo tenía iba bien de cardio iba bien de de ritmo vale no iba asfixiado no iba asfixiado iba bien iba suelto de respiración y de cardio pero pero y la cabeza estaba bien la cabeza estaba con ganas de sufrir con ganas de darlo todo pero fallado falló ese día falló fallaron los músculos fallaron los cuádriceps y por eso no pude bajar de dos horas 30 que era el objetivo y me fui a dos horas 30 43 no perdimos mucho por la experiencia y por el trabajo de gimnasio que llevábamos pero no el suficiente no el suficiente trabajo de fuerza y no los suficientes entrenamientos de rodaje largo con desnivel como hemos hecho esos turmalet y esos benalys y esos navalons que hemos hecho esta preparación aquella preparación de rotenam estuvo lloviendo prácticamente mes y medio toda la primavera lloviendo sin parar desde febrero hasta abril lloviendo 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 aquí llovió barbaridades esa primavera y la mayoría de rodajes los largos los hicimos por aquí con lo cual no pudimos hacer esos desniveles pero sobre todo tampoco le dedicamos el tiempo necesario a la fuerza como lo hemos dedicado en estas dos últimas preparaciones de valencia y lo pagué lo pagué en los últimos kilómetros a nivel muscular los cuádriceps me fallaron y eso da mucha rabia da mucha rabia tener energía tener ritmo tener la cabeza bien estar preparado para enroscarle y que te fallen los cuádriceps y que te fallen los músculos vale que te falle la fuerza que te falle el fortalecimiento vale y eso ya cuando volví dije esto no me va a volver a pasar nunca más en la vida y esto es la enseñanza de este vídeo que de la experiencia de la experiencia que yo tengo de haber corrido 15 maratones yo quiero transmitir esto no y la fuerza igual que ayer hablábamos de la mentalidad la mentalidad con la que hay que ir esta semana de competición y la mentalidad con la que hay que ir a la maratón de valencia ayer hablábamos de esto hoy hablamos de la fuerza y de que yo también he cometido errores a veces no a veces no que yo ya lo sabía pero por fuerza mayor cometes errores de no trabajar lo suficientemente la fuerza y no trabajar lo suficientemente esos rodajes largos con desnivel que te dan fuerza para los últimos kilómetros porque has metido desnivel y lo pagué y yo me dije aquel maratón de rotina cuando volví en el avión dije esto no me va a volver a pasar nunca más en la vida cuando corra un maratón la fuerza nunca me va a volver a fallar imprescindible un día a la semana fuerza dura durante toda la preparación y los rodajes largos con desnivel para que esté fortalecido el cuerpo entonces esta es la enseñanza de este vídeo y esto es lo que hemos trabajado lo que trabajamos el año pasado en el maratón de valencia y salió perfecto porque llegamos muscularmente perfectos a la parte final y los últimos cinco kilómetros fueron los más rápidos de toda la carrera y fuimos de menos a más que es lo que queremos ir también este año como Kip Tum como hace Kip Tum para batir el récord del mundo hay que ir de menos a más y para eso hay que tener fuerza para la parte final que esto es la enseñanza de decir una cosa es la fuerza una cosa es ponerse ahí en el gimnasio a levantar 300 kilos en sentadilla eso es la fuerza bruta vale podríamos decir esa fuerza de levantar mucho peso pero nosotros queremos tener fuerza pero sobre todo y esto es la enseñanza queremos estar fuertes que no es lo mismo estar fuertes que tener fuerza son dos cosas diferentes que se pueden tener las dos cosas tener fuerza y estar fuertes pero un maratoniano un corredor de maratoniano no necesita levantar 500 kilos en prensa lo que necesita es llegar al kilómetro 35 fuerte de piernas fuerte muscularmente y entonces yo digo yo digo aunque sean conceptos parecidos no es lo mismo estar fuerte que tener mucha fuerza porque para qué te sirve levantar 300 kilos en sentadilla si luego llegas al kilómetro 30 y los músculos ya no responden lo que se trata es que el músculo responda durante 42 kilómetros entonces esto es enseñanza no es lo mismo poniéndome ejemplo poniéndome ejemplo para que la gente pille el concepto no es lo mismo si cuando acabamos el maratón nos ponemos a preparar un 10k a buscar los límites no es lo mismo la misma fuerza que yo necesito para correr a 3 12 el kilómetro y hacer 32.00 no es lo mismo la fuerza que un corredor como yo necesita para ir a 3.12 el kilómetro que la fuerza que yo necesito para ir a 3.31 el kilómetro en una maratón pero en un 10k solo tengo que ir 10 kilómetros solo tengo que estar 32 minutos corriendo y en una maratón tengo que estar 2 horas 28 corriendo no es lo mismo hacer 10 kilómetros que hacer 42 no es lo mismo estar 32 minutos que 2 horas y media vale entonces el maratoniano además de fuerza tiene que estar fuerte el corredor de 10k tiene que estar fuerte también pero necesita más fuerza porque tiene que espentar más tengo que ir a 3.12 el kilómetro no a 3.32 yo para ir a 3.31 realmente tampoco necesito mucha fuerza porque voy ligero para ir a 3.32 tengo que darle fuerte para ir a 3.12 tengo que darle entonces necesito más fuerza entonces estos dos conceptos que mucha gente esta gente que me decía mascaré y gimnasia para viejos tu gimnasia es para estar en un geriátrico eso no sirve para nada bueno yo ya sé que hay mucho listo por ahí y que lo sabe todo pero con esta gimnasia para viejos he tenido 28 años corriendo y no he tenido ni una sola lesión muscular en toda mi vida como corredor ni una sola rotura muscular en toda mi vida como corredor igual también tiene que ver esto que tenemos aquí dentro mirad las mochilillas de que me compré la mochililla no neverita que me compré del decano este verano que no la habíamos gastado aún y aquí tenemos la proteína que le vamos a echar aquí dentro pero bueno lo que os decía lo que os decía que para estar sano muscularmente y no tener nunca lesiones musculares aparte de hacer la gimnasia de fortalecimiento pues está bien también echarle proteína al músculo proteína de calité yo a mí me gusta la ternera me gusta el pollo me gusta el atún me gusta la proteína de las carnes y de los pescados y de las legumbres también pero a veces hay que suplementarse un poquito con más proteína porque los músculos son la parte muy importante del corredor y si te rompe un músculo luego cuesta mucho de esto que se selle bien mirad mirad Vinicius Vinicius el gran Vinicius corredor del Madrid ya se han roto los isquiotibiales por dos partes una la derecha y la otra la izquierda ya lleva los dos isquiotibiales y recordaros de Dembélé también que se rompía los isquiotibiales siempre los músculos son muy importantes para el deportista entonces hay que cuidarlos ¿vale? bueno la neverita esta la estrenamos hoy es la neverita del decalón también que me compré este verano pequeñita porque ya solo una pastillita para el invierno sobra ¿vale? vamos a echar un traguillo de esto buenísimo soy fan del decalón me gustan las cosas del decalón porque son baratitas y tal dan buen resultado evidentemente hay cosas que no me voy a comprar del decalón no me voy a comprar dos piolets del decalón de la marca decalón están jugándome la vida con un piolet y unos grampones pero hay cosas como una neverita no voy a comprar zapatillas para correr ¿me entendéis? ¿no? o sea hay cosas que te puedes comprar del decalón están de categoría y hay otras cosas como una bolsa que bueno me ha costado 15 euros esta bolsa bien está bien hay otras cosas que son más de precisión y más que te la estás jugando entonces te tienes que comprar cosas de calidad bueno esto por ahí más enseñanzas por lo menos de mi opinión de mi opinión que en decalón hay cosas muy buenas calidad-precio pero cuando te vas a comprar unos guantes calientes para ir en bicicleta y no pasar frío pues me compro unos castelli ¿vale? que ya va el otro día en Benali bueno dicho esto también tenía que decirlo porque se puede comprar de todas partes y en todas partes es bueno pero sabiendo cada cosa para qué la vas a gastar ¿vale? esto es importante dicho esto dicho esto volvamos a la fuerza lo que os decía el maratón la fuerza corredor de maratón necesita tener fuerza pero sobre todo necesita estar fuerte como he dicho antes la fuerza cuanto más rápido quieras ir cuanto más velocista seas un correo de 100 metros hay unos músculos ahí porque necesitan mucha fuerza cada zancada tiene que tirar esto tiene que tirar la fuerza tiene que tirar ¿vale? pero evidentemente si eres un correo de maratón ya no tienes que tirar tanto porque ya no vas ahí a sprint pero tienes que estar 42 kilómetros corriendo por lo tanto tienes que estar fuerte fuerte tienes que tener fuerza también evidentemente tienes que tener una dosis de fuerza pero sobre todo lo que hay que estar es fuerte para el quinocho 35 que no te fallen los cuádrices como me fallaron a mí en Rotterdam y que todo que todo lo que es todo lo que es el corredor esté funcionando bien y que por culpa de los músculos a unos los gemelos a otros los cuádrices a otros los isquiotibiales que por culpa del soleo por ejemplo que no está fuerte pues tengas que bajar el ritmo y pierdas un minuto como perdí yo en Rotterdam y no pude bajarlo entonces esto dije no lo voy a volver a pasar más si en un maratón pues yo que sé sale viento y no puedo ir al ritmo que quiera sale esto sale lo otro vale son cosas que yo no puedo controlar pero algo que yo puedo controlar que es la fuerza que es el llegar al maratón con fuerza y fuerte también con fuerza y fuerte esto no lo va a permitir yo que pase si no estoy preparado si no estoy fuerte yo no corro un maratón si no tengo fuerza yo no corro un maratón tengo que estar lo que sea de mi parte lo que sea de mi parte que es el entrenamiento esto yo lo tengo que hacer bien y yo aquel maratón de Rotterdam no llegué al 100% de fuerte llegué a lo mejor a un 70 o un 80 ¿por qué? porque no había trabajado lo suficiente en el gimnasio y porque no había hecho los rodajes largos con subidas y bajadas para fortalecerme esto es mi método de entrenamiento entonces yo dije no voy a volver a pasar más y hemos hecho el trabajo hemos hecho prácticamente lo mismo que hicimos el año pasado para Valencia vale prácticamente lo mismo en cuanto a fuerza pero la verdad es que le hemos metido más peso a las máquinas porque el año pasado estuvimos entrenando en casa empezamos a venir al gimnasio a partir de marzo a partir de la rotura de Troquiter vale pues nos apuntamos aquí al gimnasio y bueno esto me ha hecho dar un plus en cuanto a las máquinas poder meterle más al cuádrices poderle meterle más a la sentadilla porque estás ahí como más protegido y estamos más fuertes y estamos con más fuerza que el año pasado vale esto hay que decirlo esto hay que decirlo yo me noto mucho más fuerte mucho más sólido mucho más consistente de ritmo diría que estoy igual aunque hemos trabajado y tenemos los estándares estos del medio maratón que es curioso porque mirad mirad ayer después del entrenamiento entramos aquí entramos en el Garmin mirad me da lo mismo me da lo mismo que me daba cuando el medio maratón de Valencia vale esa esa hora 10.57 en medio maratón y esa es 2.28.32 pone ahí 2.28.32 en en maratón y ese 32.10 en 10K vale que no lo tenemos ahora yo 32.10 en este momento no podría hacer porque no tengo esa capacidad de ir rápido aunque el cardio está aunque el cardio está mis piernas no están para hacer ahora mismo 32.10 vale porque mis piernas están para ir a 3.31 el kilómetro que es lo que hemos entrenado no para ir a 3.13 el kilómetro que es 32.10 vale no para ir a 3.13 entonces aunque el cardio esté porque esto esto denota el cardio y esto es la enseñanza por eso quería enseñaros esto vale que esto me dice el cardio vale me dice que mi sistema está preparado para ir a 3.10 57 y si fuimos en Valencia a 3.10 40 os acordáis que lo enseñamos el último entrenamiento de calidad que hicimos que nos dijo que íbamos a hacer esto estamos exactamente igual de cardio de fuerza dijéramos de potencia aeróbica de aeróbico estamos igual que la semana antes de correr el medio maratón de Valencia entonces nos hemos mantenido en cuanto a a esto pero pero esto no sabe de la fuerza vale esto solo sabe de ritmo por esto es la enseñanza que yo tenía yo tenía esto igual cuando Rotterdam y tenía esto igual cuando el año pasado en Valencia porque este es mi nivel es el mismo nivel que he tenido siempre entonces cuando me pongo a entrenar en serio entonces esto este Garmin me conoce muy bien y como ya visteis lo clavamos en el medio maratón pero este Garmin no sabe el trabajo del gimnasio que hemos hecho porque ahora hemos estado haciendo gimnasio y yo le he dicho una hora y media una hora cincuenta de gimnasio pero él sabe que igual ha podido estar yo tumbándome ahí y no hacer nada vale él no sabe él no sabe la fuerza que hemos hecho él solo sabe de los entrenamientos de correr y del cardio ¿qué significa esto? que tú puedes estar muy fuerte de ritmo que puedes tener el ritmo como yo lo tenía en Rotterdam el ritmo pero que luego por una por no tener las piernas fuertes y los cuádrices preparados pues esa marca que marca aquí de 228-32 se puede ir al garete y te puedes ir a 232 porque te fallan los cuádrices en los últimos 5 kilómetros y pierdes un minuto por kilómetro y se va todo a pique y aunque tú tengas el motor bien para ir a este ritmo aunque tengas las energías bien aunque tengas todo bien pero si falla el músculo falla todo si falla la fuerza o mejor dicho si no estás fuerte si no estás fuerte para soportar esa última parte del maratón se va todo a pique y la más mínima dijéramos contractura en los isquiotibiales dolor en el cuádrices dolor en el gemelo dolor en el sóleo cualquier esto te puede hacer perder 10, 20, 30 segundos por kilómetro y adiós la marca entonces esta es la enseñanza de este vídeo es decir hay que trabajar la fuerza que ya sé que es que no mola venir aquí y hacerse todo lo que hemos estado aquí haciendo días de 3 horas de gimnasio días de 3 horas este verano aquí ya sé que no mola ya sé que mola más estar corriendo por ahí por la quintana o por los ajos o al lado de la vía del tren o yéndonos a vellús todo esto está guay todo esto está guay pero todo esto lo podemos hacer gracias a las 3 horas de gimnasio a las 2 horas de gimnasio a la hora y media de gimnasio al día de gimnasia dura al día de gimnasia suave a tener los abdominales fuertes los lumbares cuádrices sentadillas esto bla 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 todo esto que nos gusta las 3 horas de bicicleta subiendo puerto a los ventiladores todo esto lo podemos hacer gracias a estar fuertes gracias a estar fuertes entonces esta es la enseñanza de este vídeo la fuerza es fundamental para correr un maratón pero más que la fuerza estar fuertes yo no me meto en cada uno hará la gimnasia que quiera unos con gomas otros con máquinas otros con lo que sea TRX de este esto no sé cada uno hace la gimnasia que tenga que hacer pero lo que es imprescindible es que como no estés fuerte como no estés fuerte el maratón en la parte final te va a pasar factura muscularmente seguro ¿vale? entonces de mi experiencia vamos de mi experiencia cuanto más fuerte estés menos probabilidades de tener problemas musculares que los puedes tener por mil historias mucho calor calambres esto deshidratación esto lo otro todo eso puede pasar pero en condiciones normales en el mes de diciembre si hace una temperatura normal no tiene por qué haber deshidratación el músculo tiene que seguir funcionando bien si hemos preparado bien el músculo si lo tenemos fortalecido no tiene por qué haber ningún problema en el músculo y como ya he dicho muchas veces como ya he dicho muchas veces cada corredor ha de buscar su gimnasia de fortalecimiento yo no soy quien yo hago la mía porque es la que me da bien a mí y es la que he mostrado aquí aunque me han criticado y se han reído de mí y tal gimnasia para viejos gimnasia para geriátrico todo esto está bien yo me da igual lo respeto cada uno puede opinar de lo que quiera pero esta gimnasia a mí me funciona por lo tanto no la voy a cambiar me digan lo que me digan porque es mi manera de hacer las cosas y como cuando has estado 28 años corriendo y no has tenido ni un solo problema muscular a lo largo de tu trayectoria ninguna rotura y cuando te das cuenta que cuando has dejado de hacer y has dejado de darle esa importancia especial a la fuerza lo has pagado en las carreras y te han venido dolores lumbares dolores esto dolores aquello cuando has bajado la intensidad de la gimnasia por motivos laborales por motivos lo que sea eso me da igual cual sea el motivo pero en el momento en que he bajado la intensidad de la gimnasia la intensidad del fortalecimiento en seguida el cuerpo me ha avisado la luz roja se ha encendido las carreras de media maratón lo he pagado a partir del kilómetro 15 las carreras de maratón lo he pagado a partir del kilómetro 35 en el 10K no he tenido suficiente fuerza para tirar o sea cuando no he trabajado el gimnasio cuando no he trabajado la fuerza yo siempre me he ido para abajo cuando lo he trabajado bien como lo hemos trabajado ahora como habéis visto cero lesiones cero lesiones en dos años nunca tenemos problemas musculares al final uno corre lo que corre y corre lo que dice el motor eso está claro no vamos a ir a la maratón y correr en 2.22 eso no va a pasar por mucho que hagamos fuerza y por muchas historias pero eso no va a pasar pero uno tiene un nivel y si trabaja y hace todo lo que tiene que tener pues ese nivel se mantiene si yo dejara de hacer esa fuerza pues el nivel se iría para abajo porque todos serían problemas todos serían lesiones tendría que perder días por el entrenamiento bla 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 y al final llegaría y no cumplirías con el objetivo que es estar ahí ¿vale? que es mantener el nivel entonces parte de todo esto aunque el Garmin solo vea aquí si no si aquí no hay si aquí no hay fuerza para sostener esos últimos 5 kilómetros o 6 kilómetros 7 kilómetros del maratón de nada sirve tener el nivel de nada sirve de nada sirve tener el motor si fallan las ruedas ¿vale? si se pincha la rueda se acabó por mucho motor que tengas tienes que parar el coche entonces esta es la enseñanza del vídeo que yo he sido un pesado con lo de la fuerza pero habéis visto como he estado todas las semanas aquí dale que te pego en el gimnasio y antes en casa ¿vale? y que por lo menos por lo menos no nos hemos lesionado durante todo el entrenamiento y hemos llegado perfectos a las como siempre la batería se termina cuando está casi llegando a los 30 minutos pero luego descansa un poco y vuelve a a renacer para unos 10 minutitos más de vídeo que los uno y terminamos ya esta historia de la fuerza en esta semana de la competición en esta semana es ha sido el último día de fuerza el último día de fuerza de esta preparación y la verdad que estoy contento ¿vale? estoy contento ya resumen final estoy contento de de todo lo que hemos trabajado aquí en el gimnasio de todo lo que hemos trabajado en casa de estos dos años de de gimnasia de fortalecimiento para viejos ¿vale? que bautizamos en su momento entonces es como cerrar un círculo ¿vale? de decir tengo 48 años y esto me gustaría que sirviera de ejemplo para la gente más mayor que yo la gente que tiene mi edad y los chavales jóvenes que vienen desde abajo ¿no? que siempre he dicho en mi método de entrenamiento que hay que ser un corredor compacto un corredor sólido un corredor confiable ¿vale? que cuando se construye un corredor hay que tener la base la base fuerte y construir un edificio una torre que sea indestructible que sea fuerte ¿vale? que sea fuerte entonces aquí en el como decía en aquella serie fama de los años 80 que hacían los domingos después de los dibujos animados fama decía aquí es donde hay que comenzar a sudar queréis la fama pero la fama cuesta decía la mujer aquella la profesora de baile decía queréis la fama pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a sudar y y esto es lo que hay que hacer o sea no buscamos la fama lo que buscamos es poder estar muchos años corriendo y correr bien correr lo mejor posible correr sin lesiones correr de manera eficiente ¿vale? entonces el estar fuertes el estar fuertes nos va a permitir como yo siempre digo también estar aquí 40 minutos de bla 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 por un oído entra y por el otro sale pero cuando tú con tu ejemplo con tu ejemplo el ejemplo arrastra ¿vale? la palabra convence pero el ejemplo arrastra que decíamos en la COE el ejemplo arrastra cuando tú te pones delante y el primero hacer 3 horas de gimnasio aquí este verano ¿eh? esto es lo que la gente ve y dice hostia pues si este tío no se lesiona es por algo ¿no? no es solo por no es solo por beber un batido de proteína después del gimnasio porque puedes estar en el gimnasio ahí y ir a la cháchara y estar 3 horas ahí de cháchara 3 horas ahí de cháchara y luego beberte el batido fresquito de chocolate ¿no? no se trata de estar 3 horas ahí picando en la mina desde desde la planta del pie hasta el cuello ¿vale? todo bien trabajado y si no puedes en un día en dos y si no puedes ahora pues después por la tarde y si no puedes por la mañana pero siempre ahí siempre siempre picando en la mina como siempre digo siempre he dicho durante estos dos años correr no es solo correr no solo hay que picar ahí en la mina de la pista de atletismo o en la mina de los ajos o en la mina de Benali de Navallón de la Ser Mariola de todos los lugares donde corremos allá al lado de la vía del tren donde hacemos las series no solo hay que picar ahí hay que picar también allá en el gimnasio hay que picar también en el gimnasio porque como ya he dicho correr no es solo correr y esta es la enseñanza de de este vídeo que para correr hay que hacer otras cosas y entre ellas está el gimnasio y la fuerza a mi me gusta también la bicicleta me gusta también hacer el día este de bicicleta pero hay otros corredores que no hacen la bicicleta pero el gimnasio desde luego es imprescindible y dicho esto yo creo que ya ha quedado bastante claro que hemos trabajado la fuerza nosotros estamos súper contentos de del trabajo del trabajo que hemos hecho estos no solo esta preparación del maratón sino durante estos dos años de vídeo el poder transmitir bueno vamos a dejar aquí la cámara ya por tercera vez a ver si a ver si la batería aguanta es que se sobrecalienta y ya pum se para y luego tengo que empezar a hacer otro vídeo luego los uno no pasa nada pero que estoy contento no solo de haber transmitido lo que es las enseñanzas de correr sino también el haber transmitido esto de que correr no es solo correr que hay que hacer otras cosas para que todo funcione bien porque si correr fuera solo correr sería muy aburrido hay que hay que hacer el edificio no es solo no solo el edificio los pilares y los tabiques y el encofrado y todo esto no el edificio son más cositas que hay que ir ahí pam 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 poniendo y una de ellas una de ellas esas cosas del edificio del corredor es como no el trabajo del gimnasio si no tenemos esto yo no digo que no haya gente que lo pueda hacer de otra manera y trabajar la fuerza de otros métodos yo no digo que no pero la manera más sencilla y la manera más fácil la manera más rápida y la manera como si dijéramos que lo podemos hacer incluso en casa es este trabajo de de gimnasio de fortalecimiento si tienes un gimnasio pues mejor si tienes todos los aparatos y todas las máquinas que hay ahí en un gimnasio mejor pero que si no tienes esto y esta es la enseñanza final que a veces la gente a lo mejor no tiene tiempo de ir a un gimnasio o no quiere gastarse el dinero yendo a un gimnasio porque solo es un día a la semana o dos como mucho si no quieres esto te puedes pegar te puedes ir al decalón como he medido yo tantas veces comprarte cuatro cositas básicas o cinco o seis y hacer una pequeña inversión y con esto ya tienes un gimnasio en casa en el que no tienes que perder tiempo en el que puedes hacerlo a las once de la noche a las cinco de la mañana a las tres de mediodía cuando tienes media horita una horita una horita siempre hay excusas para tumbarse delante del televisor y descansar a ver un documental de Netflix que estaba lloviendo ayer un documental mentira no era Netflix era Amazon Prime estaba viendo yo un documental que se titulaba morir por la cima de Carlos Suárez un gran escalador español Carlos Suárez y eso está bien descansar y ver un documental en Amazon Prime pero el trabajo de gimnasio siempre que si lo tenemos en casa cuatro cositas unas gomas una la peonza esta de hacer los equilibrios una maquinita de lumbares unas cuantas mancuernas una barra la bola retráctil bueno un step un step de esos para poder hacer abdominales bueno cuatro cositas básicas una pequeña inversión eso nos permitirá no tener que ir al gimnasio no perder tiempo yendo al gimnasio si no lo tenemos y poder hacer la gimnasia de fortalecimiento a la hora que queramos en casa pero por el amor de Dios siempre lo diré y siempre y seré un pesado gimnasia gimnasia de fuerza para viejos para lo que sea cada uno la que haga a mí eso me da igual pero hay que estar fuerte si no estamos fuertes el corredor se cae el edificio se cae y al final ya puedes hacer series puedes hacer rodajes largos puedes hacer de todo si no estás fuerte si no estás fuerte tarde o temprano llegarán las lesiones y no rendirás en carrera porque te estarán pasando siempre pequeñas roturas ¿vale? porque el edificio tiene que estar compacto también depende de la genética evidentemente hay personas que son súper fuertes personas que pueden sin hacer demasiado gimnasio están fuertes porque son genéticamente fuertes pero como ya le he dicho muchas veces yo me considero y soy realmente una persona normal un corredor normal no tengo ninguna dote extraordinaria simplemente hacer bien las cosas y fortalecerte esto es lo que te permite durar muchos años como ya he dicho hay corredores extraordinarios gente con una genética impresionante que a lo mejor no necesita ni siquiera hacer gimnasio porque ya le viene de serie privilegio que tienen que lo disfruten pero el 90% de los corredores normales tienen que picar en la mina para que el edificio no se venga abajo y y si no estás ahí todos los días arreglando la galería picas y la galería se te viene abajo porque esto es así esta es la mejor metáfora de todas picar hacer las series hacer el trabajo de ritmo de fondo pero hay que apuntalar hay que apuntalar porque si picas picas y no apuntalas la galería se te viene encima y hacerla más gran enseñanza yo creo que ha quedado bastante bastante claro nos vemos mañana mañana ya sabéis series de 200 20 series de 200 recuperando 40 segundos en 40 segundos a 3.20 3.20 el kilómetro recuperamos 40 segundos 40-40 40-40 40-40 zapatillas de competición y último entrenamiento de chispita esto para mañana para mañana miércoles ya lo sabéis lo sabéis de sobra los que seguís este canal mis series favoritas desde hace más de 20 años desde hace más de 20 años haciendo esas series de 200 me encantan para la semana de competición y a lo mejor esta tarde si hay tiempo hay alguna sorpresita pero bueno ya no depende de mí eso depende del repartidor de Amazon del repartidor de Amazon si llega el repartidor de Amazon a tiempo haremos un vídeo de estos unboxing un unboxing solo para fans nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!